¿Qué es el partido de Jerez? No hemos visto con un jugador más y nuestros jugadores no han sabido el partido. Esto es lo que tenemos en el equipo y esto es lo que hay. Hemos intentado batallar, nos metió un gol de cornes, vergonzoso porque no nos pueden hacer ese balón y más Jorge Herrero. Y aparte la jugada que sabíamos cuál era, cómo era, cada jugada carcada, cuando entraba uno en la línea de gol, cuando entraban dos, cuando entraban tres, lo que hacían los movimientos que hacían, Adri, tal, tal. Y falta de actitud. Lo que tengo es lo que tengo y con eso voy a competir. Pero bueno, hemos intentado tirar para adelante, pero lo que hay es lo que hay. Un equipo con una mano puede llevarse todo el partido sin tirar a puerta y con tan poco efectivo. Y cuando tenían el balón en su poder, yo quería que tocaran la pelota y ellos pues se quitaban el balón de sus pies porque le queman algunos soales. Ha jugado futbolistas juveniles de primer añito, ha jugado juveniles de segundo, ha jugado otros juveniles de tercero y lo que hay es lo que hay y esto es lo que queda. Yo voy a intentar trabajar con lo que hay, pero con lo que hay no podemos seguir para adelante. Estamos donde nos merecemos. Lo lamentable de esto es que si yo hubiera venido hoy con cualquier equipo de los que tenía anteriormente, sin competir mucho, hoy hubiéramos sacado aquí seguro los tres puntos. Y los goles que han tenido ellos en la ocasión que han tenido han sido un demérito nuestro. La primera que tiene Adri Gallardo es un demérito nuestro que le damos el balón al futbolista de ellos. Que todo lo que ha hecho hoy en Jerez ha sido demérito, bajo mi punto de vista, ha sido un demérito nuestro. Y así no se puede seguir. Hay futbolistas que no están preparados para jugar en esta categoría. Lo vengo diciendo ya desde el primer día de julio. Que no están preparados. Hay futbolistas que ya han jugado demasiados minutos en esta categoría. Y esto o se cambia o el equipo va a ir así. Lo lamentable de esto es que perdemos por un gol o perdemos por pequeños detalles. Pero es que cualquier día cuando se abra la lata nos van a meter siete o ocho goles. Cualquier equipo que esté bien plantado en el terreno de juego. Y es lamentable que con el equipo que tenemos estamos ahí y nos falta un poquito, un poquito, un poquito. Pero ese poquito usted lo ha visto. Con un jugador más hemos intentado tocar la pelota. Y cuando teníamos que tener un poquito de criterio no lo hemos tenido. Hay jugadores que le pesan el balón, hay jugadores que no corren, hay jugadores que no trabajan. Y eso no puede ser. Y esto lo vengo yo exigiendo desde el primer día.